Historias paranormales e inexplicables Andrés Jiménez cuenta Solo he soñado. Era un gran amigo que lo consideraba como algo así como padre. Crecí con él y todo. El día que falleció, lo soñé en mi casa. Esperándome sentado en la mesa, diciéndome, José, vengo a despedirme. Grace Soto cuenta Cuando murió mi tía, yo estaba en otro país. O sea, no pude estar y lamentaba el hecho de no haber podido estar con ella, con la familia en ese doloroso momento. Me reprochaba por no haber estado ahí. Quería haber vivido con ellos todo eso. Y lo soñé en una noche. Soñé y vi cosas que me contaron familiares. Así fue su muerte. Judith Álvarez cuenta Con mi hermano. Yo lo lloraba todas las noches. Después de su muerte, fue la noche de su novena. Estaba sentada en la cama, llorando, ya de madrugada. Y sentí sus pasos en la entrada de la casa. Sonó sus botas, unas con otras. Y caminó desde la sala hasta la cocina, ida y vuelta. Yo le dije, no creas que me da miedo. Al contrario, quiero agradecerte por venir a despedirte. Y hasta ese día lloré tanto por su partida. Sentí que eso era lo que él quería que dejara de llorarlo. Linda Cisneros cuenta Yo he tenido varias experiencias con mis familiares que han fallecido. Recuerdo la primera. Fue mi tío. El mismo día que falleció, vino y gritó. Desde el saguán que le abriéramos. Abrimos y no había nadie. Solo un viento muy fuerte. Y al otro día nos avisaron que había fallecido. Dos años después, mi tío comenzó a visitarme. Y platicábamos en sueños. Le mandaba mensajes a mi abuelita, su mamá. Fueron varias veces que yo platicaba con él. Hasta que se le hicieron las misas y veladoras que él pedía. Por último pidió una celebración con Mantel Blanco y toda la familia. Así lo hicimos. Y esa noche soñé con la celebración. Pero era más hermosa. Todos de blanco. Y él llegó a comer con nosotros. Estaba muy feliz. Y totalmente rejuvenecido. Y con su cuerpo renovado. Él sufría embolia del lado izquierdo. Y arrastraba un poco su pie. Y su brazo no tenía fuerza. Y la mitad de la cara estaba paralizada. Pero yo lo vi totalmente renovado y feliz. En ese sueño se despidió de todos. Y decía que por fin podría trascender. Y se fue en unas escaleras hechas de nube. Yo con curiosidad pisé un escalón. Para ver qué se sentía. Y era duro como el cemento. Él volteó y me dijo. No. Tú todavía no. Y se desaparecieron los escalones. Y él se fue subiendo. Y no he vuelto a soñar con él. Y no he vuelto a soñar con él.